Meli, ¿qué tal? Buenos días. Bueno, ¿cómo está marchando la entrega de las planillas? ¿Se acercan o se acercan los jóvenes o utilizan por ahí directamente la web, internet? Hola, buen día. Sí, digamos, estamos nosotros publicando desde el Facebook del CDER que pueden acercarnos las planillas. Como es reciente, digamos, los chicos sí han venido a retirar muchísimas planillas y están todavía en la búsqueda de empresas. Digamos, va medianamente la entrega a poca hora. Bien, ¿qué hay que tener en cuenta? ¿Qué ha cambiado con respecto al último PPP? Y las cosas que han cambiado es que en este año el empleador, por ejemplo, tiene que hacer un aporte de dinero para conformar el sueldo del beneficiario. Si tienen de 0 a 15 empleados, tienen que hacer un aporte de 500 pesos, de 16 a 80 empleados de 800 pesos y de más de 80 empleados de 1.000 pesos. El aporte es obligatorio. Bien, ¿cómo pensás que va a ser la repercusión aquí en la ciudad de Vianfunes? Y la verdad que yo por ahí, como le digo a los chicos que tienen que decirle a sus empleadores, digamos que por 500 pesos, por darte un ejemplo de tener un empleado de 20 horas semanales, no es nada aportar. Así que tomarlos de ese punto de vista. Porque por ahí, viste, las personas somos reacias a los cambios. Así que, digamos, desde ese punto de vista que los chicos lo puedan enfocar para que les puedan firmar las planillas. ¿Firmar las planillas? ¿O se puede hacer a través de la web? ¿El trámite? Tienen que bajar a la planilla, también las pueden bajar desde la página del gobierno, ya están las dos planillas subidas de PPP y PPP Aprendiz. Las imprimen, las firman y las llevan a la Secretaría de Equidad o aquí. ¿Cuál es la diferencia entre un programa y el otro? Y el PPP Aprendiz es destinado también a personas de 16 a 24 años, pero básicamente los beneficiarios de ese programa tienen que hacerle firmar con empresas que estén relacionadas a la especialidad que estudian, sí o sí. Por ejemplo, como les digo, si están estudiando en la FRAI, en la especialidad de carpintería, tiene que ser una fábrica de madera, algo relacionado a eso, sí o sí. No puede ser cualquier otro tipo de empresa. Bien. ¿Teléfonos, contactos, horarios para venir a aquel CDER? Y de aquel área administrativa estamos por la mañana, desde 8 hasta 14 horas. A la tarde están los profes, pero como los profes dan clase, por ahí mejor que lo traigan por la mañana, que estoy yo y las puedo recepcionar bien. Y los números de teléfono son 3521-426-237. Y bueno, estamos a disponibilidad para lo que les haga falta. ¿Hasta cuándo hay tiempo? Yo estoy viajando todos los lunes viajo hasta el lunes 15 de agosto. Y ya, si tienen tiempo que cierran la recepción, el 17 de agosto. Pero ya es para que la persona vaya personalmente a la Secretaría de Equidad o cualquier SWAC que le quede cerca, digamos, de donde está ubicado. No, gracias a ustedes. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!